Que rey gente, estamos de vuelta en este canal Y esta vez continuamos Donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual estamos jugando Papas Hot, querido de hot cakes Y pues vamos a checar lo que tenemos por aquí Por ejemplo, tenemos lo de los colores Amarillo Lo voy a poner también rojo Ahí está Tengo un nuevo poster, nada más Tengo, ok, y vamos a continuar En nuestra gran historia de papas De nuestro negocio De hot cakes, desbloqueamos Una mezcla de chocolate Con otro cliente Día 4, papas Pancaquería Y ya saben chicos, que si les gusta este tipo De juegos, por favor, déjenme su like Comenten y comparten con sus amigos Big Paulie quiere Dos hot cakes con, no Tres hot cakes con chocolate Crema de esa batida Y un café tipo raro Consigo sin saber que es este café Pongo los chocolates Como me dice Y ahora me voy a ir al café largo Este, rápido lo sirvo Y después atiento a nuestro cliente Ya saben chicos, que después de este, de varios episodios de este juego Voy a meterme a los demás juegos de papas Pixería Que, bueno Papas, pixería Papas, hot Toquería Tienen un montón de tipos Gran variedad De juegos de papas Y pues los planeo jugar todos Eso espero Jugarlos todos Y pues, si les gusta Por favor, déjenme su like Y suscríbanse Si no lo han hecho Y compartan con sus amigos Para los hot cakes Ya van, ya van chicos Ya van, ya van No se desesperen Ya llega otro cliente Batiendo rápido Uno, dos Dos hot cakes con chocolate Con el café largo, grande Ya está, no corteo Ya está, no corteo Y ya está, no corteo Y ya está Una boca de chocolate Empiezo a preparar este Uno Después le pongo la crema a esta Todo, 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 todo Y todo Otro Un poco más crema Se van a acabar los hot cakes Cuanto menos Este es el otro Creenajenta, ok Último hot cake Ya está, listo Con su café raro Y la nota Le entrego a bien Pauli Y pues siguiente A ver, se me queman los hot cakes Han, hanana Quiere Como banana Ah, chiste mal Dos hot cakes con bananas Mermelada Y un café chiquito Se me queman los otros hot cakes A ver Preparo esto bien Una Mantequilla Mantequilla Este ya está Mantequilla Mantequilla Que lo pongo Creo Si, ya se me queman los otros Y se ven mal Pongo mantequilla En este también Uno, dos y tres Hot cakes Con mermelada Así La mermeladita Listo Con su café Y entrego Se me queman los hot cakes Se me van a quemar Se me van a quemar Si, Tony Tony Gracias por su trip Se me queman Ok Eso si se ve bien quemado Pero tal vez Con la mantequilla No se vea Y me la valga Uno y dos Ese es el normal Viene el último cliente Del día de hoy Y a ver Que tal se nos da Dos hot cakes Normales Estoy preparando Este aquí En mermelada Esto es así El negocio de comidas Es así Rapidísimo El café Vete Se me queman Se me queman Con crema Perdón Si están escuchando Ahí en mis hermanos Que no los puedo controlar Ahí está Un café grande Con su crema Y listo 91 puntos Eso está bien Aunque en la cocina Se me fue bien feo Se me queman Me cago en todo A ver Hot cake Con las bananas Una, dos y tres Otra hot cake Con bananas Una, dos y tres Y la mermelada Por todo Ok Listo El café pequeño Y en puertas De entregar Quiero checar esto Pues ya los agarro Así antes De que se me quemen Entrego este pedido 93 puntos Si fuera cocina La que me falló En todas las órdenes No está fallando La cocina A ver Listo Con su crema Y ahora Los dos hot cakes Ayer encima Después le vamos a poner La crema batida Y al final Los dos plátanos Que nos piden Una y dos Listo Y entregamos Cajuna Cuanto nos vas a dar 85% Y fue por lo De la cocina Bueno Primer día Es Bueno Quinto día Cuarto día Creo que es Estuvo tan mal De ahí estamos Con nuestro amiguito Odi Y Vamos a ver Que no es Cocos Burger Match Es como Mita la pureza Cocos Carne O sea Suga No está Sencillo Podría decir Lo voy a intentar Otra vez Ahí está Listo Último intento Y después nos vamos a ir A otro día Y ahí acabaremos Eso Mal Muy mal Ok Ropa Tenemos nueva ropa Que es una chamarrita Y voy a dar Listo Hora de pedir ayuda Los clientes Ahora te pueden llamar Para pedir Ordenes A domicilios Uy Tengo que Voy a llamar Al coper Para que me ayudara Nuevo cliente Uno que se me habló Bien Con tostadas Francesas Ok Vamos que viene con esto Brody Que quieres Una tostada francesa Con mantequilla Sobre otra tostada Con jalea Y mantequilla Y un café pequeño Con crema Ok Quieres Un café pequeño Con crema Más o menos Ahí le di Y ahí está Ahora hay que esperar A que estén las Con mantequillas Por eso El teléfono Ahora Tu conductor Tomará las órdenes Por teléfono Y anotará Todo Pues a darle Quieres las condiciones Hay que esperar Quiero un café grande Un crema Con mantequilla Y crema Ahí está Estoy quemando Vamos bien Todo va subiendo Y es que se ve rico Bueno Decoradamente Porque yo no lo puedo decir Vamos bien Creo que tengo que Vírtelo Atiendo rápido Si me alcanza Pan con chocolate Con crema Y más pan Con chocolate Y otro pan Y bla 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 Y un café raro De esos Con crema Azúcar Se me queman los Con cakes Panes Ya están Y voy a poner Tres panes Con chocolate Y ya Bien Empieza a atender El primer pedido Pan Con tres De mantequilla Otro pan encima Con jalea 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 Y tres De mantequilla Un Dos Y tres De ponencia De ponencia De ponencia De ponencia De ponencia De ponencia Ya está listo Con su mini café Y listo Rápido Que expliquen Los padres Si gracias Por tus Noventa y siete Puntos Jalea ¿Qué quieres tú? Es Peggy Quiera dos hotcakes Con mantequilla Y moras Y un café Pequeño Ok Tres Y una Jalea Lo que quiera Es eso Con tres De mantequilla Ahí está Y ahora Otros tres De mantequilla El hotcakes Encima Con jalea Llegamos los panes Le doy listo El café Grande Y entregamos A domicilio Nuestra primera Entrega a domicilio Noventa y tres Puntos Eso está muy bien Para nuestra primera Entrega a domicilio Ok Quémame Ok Ok Llego otro cliente Espérame señor Estoy aquí Cocinando rápido Aquí otro Se me va a batida Y voy a tendrarse Aquí Ahí está Se me van a quemar Se me van a quemar Quien quiere uno de sus cafés Este ya está Este ya está Quieren tres Ok Ok Esto ya está listo Con el café Raro Grande Con azúcar Me entregamos Se me quemaron Ok Estoy seguro De que se me están quemando Ok Vamos rápido Uno, dos Una vez de mantequilla Uno, dos, tres Con moras Jalea de moras Jalea de moras Jalea de moras Listo Tiene un café Que mojo Esto ya está listo Con su café pequeño No mal el café Con leche Ok 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 48 puntos Está bien Hasta nos dieron un sticker De tipo tomate O sea No los que hice No los puedo Uno, dos Y tres Tres Con bananas Uno, dos Tres Y cuatro Y la mermelada Y a ver A ver A ver Con café Pequeño Y crema Y listo Acabamos Por el día de hoy 80 puntos De Queen Y eso Que era exigente A ver Cuanta puntuación Que nos dan Por el día de hoy Nos dan 95% Bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Así que Espero que les haya gustado Hemos juntado 90 tips Hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Déjenme su like Comenten Y comparten Con los videos Y suscribanse Para más De este juego Lo voy a esquipiar Ese día Y pues sin más que decir Nos vemos en el siguiente video O directo Un saludo Y hasta luego Chao